Cada viernes celebramos juntos una noche de talento organizada por la Fundación B&C con todo el apoyo de Aguas Capital Cúcuta. Únete a nuestras veladas culturales y apoya a los artistas de nuestra región. Disfruta de... Si quiero estar ahí, para romper el... Es un estilo que tú ves y es por ti clase. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la... Nos esperamos hoy desde las 7 de la noche por nuestra página de Facebook.